Bueno, personalmente siento que se adelantó quizás, y qué bueno, qué bueno, me parece fabuloso que surgiendo de una de las notas que Yulisa ofrece en cada uno de los boletines surgiera ese tema que nos preocupa tanto y con el cual insistimos, no hay por qué en ningún momento sentir ningún tipo de prurito ni de vergüenza al defender como dominicano lo que a usted le corresponde. Yo puedo entender a la gente, tengo de hecho grandes amigos, gente a la que admiro, servidores públicos, gente de otros sectores, que tienen una idea de que la patria es el mundo. Bueno, yo se los respeto, y eso está bien, que usted sea tan universalista. Una de las caricaturas que a mí más me gusta y creo que le gusta a mi generación son las de Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball. Una de las cosas más lindas que tiene ese dibujo es que no hay países, hay capital del norte, capital del sur, o sea, el planeta Tierra tiene una unificación incluso con las especies animales. Ahora, eso es fantasía, la realidad dice que las cicatrices de la historia son las fronteras, y las fronteras no están ahí por estética, no están ahí porque se vean bien, son el fruto, son el resultado de una serie de procesos históricos que podrán haber sido buenos o malos desde la óptica que usted los mida hoy, no importa, podrán ser más o menos aceptables dentro del nivel de corrección política que usted le quiera aplicar, pero están ahí porque se sustentan en hechos históricos donde pueblos, donde sociedades, donde denominaciones de identidad decidieron agruparse y a partir de una serie de voluntades terminaron justo detrás de esos ríos, cadenas montañosas, paralelos, o puntos fijados incluso a veces con cartabón y una regla en el mapa, que terminaron separando una nación de otra. No digo que esa haya sido una construcción perfecta para nada, de hecho, uno de los graves problemas de los imperialismos, sobre todo de los imperialismos que tuvieron ese colonialismo tardío, ese colonialismo del siglo XIX incluso, uno de los graves problemas que dejaron esos ejercicios tiránicos del más fuerte, del sentido de la fuerza, a partir sobre todo de la milicia, no del mercado, fue el hecho de que muchas de las fronteras en África y en Asia se dibujaron en ejercicios geoestratégicos en oficinas europeas, como la conferencia de Berlín, que invito sobre todo a los jóvenes muy interesados en la geopolítica a leer lo que fue ese terrible proceso de repartición de lo que quedaba, del mundo sin colonizar, y cómo, por ejemplo, franceses e ingleses decían, bueno, hasta el paralelo tal, en el meridiano tal, a ti te toca del otro lado, a mí me toca del otro lado, y aquí paz y después gloria. Cuando iban al lugar in situ, cuando iban a ese lugar, resulta que ese paralelo pasaba justo en el centro de una denominación, de una tribu, una etnia, un pueblo, que aunque no tuviera un estado sólido, que le representara y le defendiera de ese tipo de ocupación, entonces luego quedaba dividido. Un gran ejemplo de eso es el caso del Kurdistán. Los kurdos son una nación sin estado, son un pueblo, por lo tanto, sin país, en el sentido de que quedaron atrapados dentro de las divisiones territoriales de esos, precisamente de esos reinos o de esas ocupaciones coloniales de la época. Dicho sea de paso, y en el caso esencialmente de la frontera dominicana, es una frontera hija de una frontera colonial, como muy bien está consignado en varios textos históricos y uno de los mejores es aquel que trata sobre el Caribe como frontera imperial, justo el título que le dio el profesor Bosch a ese tremendo ensayo en materia de historia, geopolítica, sociología. Esa frontera que desde el Tratado de Aranjuez se negociaba entre el colonialismo francés y el colonialismo de español, y en su etapa más tardía terminaría dibujando lo que más adelante sería ya la frontera de dos países independientes, emancipados, de las metrópolis a las que pertenecieron. Esa frontera es una herencia de esos acontecimientos, y no hay dudas de que es una división que en la práctica incluso puede verse hasta en la política medioambiental de un país y de otro. Yo digo incluso ni siquiera en cuál ha sido mejor, en cuál ha sido menos mala, que obviamente gana la nuestra por knockout. La frontera dominicana también es un dibujo de las realidades históricas heredadas de un conglomerado humano como Haití, que muchos incluso le llaman de esa manera porque quizás se ha quedado muy por debajo la función del Estado a la hora de organizar esa sociedad que es todo menos un orden, y de generar espacios de legalidad que puedan cumplir esa labor en todo su territorio. En el caso dominicano, donde si bien es cierto, también esa legalidad tiene graves deudas sociales acumuladas con nosotros, los ciudadanos que la construimos y que la sustentamos con el pago de nuestros impuestos y con la obediencia debida a las leyes y normativas, también estamos en todo el derecho de exigir que se cumplan las obligaciones y que se cumplan las normativas en todo el sentido de la palabra, tanto para la mercancía que entra y sale, como para los bienes que habiendo tenido ya una consignación de propiedad privada de vida, han sido robados, conculcados, contrabandeados, y donde se da todo este espacio, este ciclo que hemos descrito en el comentario anterior. Va muchísimo más allá del simple problema migratorio al cual también legalmente y de manera legítima se le tiene que poner un orden. No hay, insisto, de ningún tipo de vergüenza en ese reclamo porque ni siquiera, y se ha querido hacer una especie de contrariedad entre la defensa de los derechos humanos de todas las personas en el mundo y la idea de las obligaciones legales de un país, se ha querido hacer una contraposición y esa es una falsa antinomia de mucha gente que quiere que todas las leyes se cumplan menos las migratorias. Y eso al mismo tiempo representa una contradicción, pero de ellos. ¿Qué puede, qué defensa puede hacerse de los derechos humanos de las personas cuando las autoridades y parte de las fuerzas vivas de un pueblo miran hacia otro lado y permiten la entrada de un ser que luego no está documentado, que luego no está en, cuando está en territorio ajeno, no tiene la documentación con la cual pudiera perfectamente presentarla ante las autoridades, presentarla ante la policía, presentarla ante una declaración o presentarla incluso para una transacción comercial en un banco, ante un depósito por un trabajo. No, esa, esa precisamente, ese fallo y más que fallo, ese crimen, esa parte del crimen que se comete cuando se deja la frontera a la intemperie como está el día de hoy, se ha hecho siempre con la connivencia de quienes le han sacado provecho a la entrada de una mano de obra desarrapada y necesitada, como es el caso de la mano de obra ilegal, aquí donde quiera, ¿eh? Porque eso igual se va a repetir con el jornalero mexicano en Estados Unidos. Eso igual se va a repetir con el trabajador nicaragüense que no tiene papeles en Costa Rica. Eso también se va a presentar allí donde antiguamente paraguayos y bolivianos, en una época, los boliguayos, como se le decía despectivamente, iban a la otrora próspera argentina, ahora más bien podría ser eso a lo contrario, precisamente buscando oportunidades de trabajo, también valiéndose, cómo no, muchísimo del patronazgo, del patronato, valiéndose de esa baja de costos que representaba tener la mano de obra ilegal. No es tampoco un trabajo humanitario, ni mucho menos, no es tampoco el interés por el prójimo. La forma en la que el obrero dominicano terminó siendo desplazado de una serie de trabajos y de oficios, tiene mucho que ver precisamente con eso. Es la aritmética pura del que sabe que quien está en esa situación trabajará por lo poco o mucho que le ofrezca ese privilegio, ese abuso del mercado, mientras que el trabajador ya local va adquiriendo unos niveles de conciencia, de conocimiento de la ley, a cada caso que tiene que ver con la parte laboral del Código Civil, le va alimentando una conciencia que en principio muy mínima termina luego, sobre todo por la poca labor gremial positiva que se hizo aquí alguna vez, es la excepción al día de hoy, va generando entonces esos niveles de conciencia de qué me corresponde, qué me toca, qué dice la ley, qué yo debo recibir. Y eso, señores, se ha prostituido el 2080 y otras normativas de nuestro código laboral para favorecer, entre otras cosas, a quienes de esa labor negrera, de esa labor mercantilista, de esa labor casi de esclavitud en pleno siglo XXI, no pues le han estado sacando provecho. Y mientras eso se da, entonces salen estos defensores. Yo quiero a veces pensar que por ignorancia, no por interés, pero a veces tengo como mi sospecha de que no puede, no puede haber tanta ignorancia en el año 2019. A veces queriendo defender a lo que terminan es sustentándole el negociazo a B. Por eso y por otras cosas más, nunca sienta ningún tipo de vergüenza ni se deje llevar del chantaje de que quienes exigen modelos fronterizos, de seguridad fronteriza, de orden fronterizo, del orden aduanero en nuestras fronteras y también, por qué no, del materia de seguridad, porque las fronteras también son un punto donde se debe defender la seguridad de los pueblos de origen. Pues en ese aspecto se tiene que hacer toda la exigencia a los candidatos políticos, a quienes aspiran a gobernar este país, a quienes tienen ofertas y programas de gobierno, que por cierto, de las cosas que estuve de acuerdo, de las muchas que no, les reconocí eso el otro día cuando estuvo acá, por ejemplo a Francisco Domínguez Brito, lo repitió cada vez que pudo, sobre el tema de que él propone, dentro de lo que él trata de proyectar, un modelo fuerte de frontera. Luego no hablamos tanto en detalle, pero a él y a otros hay que preguntarle cuál es su oferta, qué creen sobre eso, qué cantidad de recursos se entiende en un país con una única frontera terrestre, pero con una frontera también hay que decir marítima bastante permeada por otras prácticas también criminales e ilegales, cuál es el ofrecimiento, cómo va a hacerse, cómo forma parte esto de lo que aquí hemos exigido una y mil veces en la idea de una reforma del papel de fuerzas armadas en el país, de su policía nacional, de su ejército de tierra, de su armada que protege las costas, de su fuerza aérea, de la inversión en equipos, de la inversión en capacitación de su personal y sobre todo de la dignificación del rol dentro de lo que llamamos el primer funcionariado, cómo vamos a producir ese orgullo civil que debe significar, o ese orgullo social mejor dicho, que debe significar para los los mejores jóvenes de distintos, de ambos sexos del país, lograr en algún momento llegar a ser parte de sus elementos de control. Y por supuesto todo el beneficio que esto puede generar de manera subsiguiente al tema económico. No puede haber la famosa revolución productiva de la frontera con la que muchos soñamos, con una frontera llena de elementos favorables a su agroindustria, del aprovechamiento de sus aguas, porque a todo esto tenemos una frontera rica en recursos hidráulicos. Queda entonces por aprovechar esto correctamente y ni hablar de la oportunidad de ver a los hermanos haitianos como lo que son, un pueblo que también tendrá que ir indicando su camino hacia el desarrollo y esto se puede dar en una tremenda connivencia al momento de producir el campo dominicano, gran parte también de los alimentos que se van a consumir de aquel lado, gran parte de los artículos y de los servicios que también se van a consumir dentro del pueblo haitiano que tarde o temprano, insisto, tendrá que toparse, así sea accidentalmente con la suerte, de una clase política o de una parte de su clase política que por Dios algún día se conduela y vea la oportunidad de ir encaminando su país en los procesos para generar riqueza y luego que esa riqueza pueda ir convirtiendo para los propios haitianos su país en un lugar donde sus sueños y sus planes de vida puedan llevarse a cabo sin la necesidad de tener que emigrar no sólo a la República Dominicana sino a cualquier parte del mundo que les rodee.